Factorización de una diferencia de cuadrados. Tenemos dos cantidades y las dos tienen raíz cuadrada exacta. Primera cantidad al cuadrado, segunda cantidad 25. Y estas dos cantidades se están restando. Es decir, estamos ante una diferencia de cuadrado la cual se factoriza de la siguiente manera. Esto es igual a, y abro dos juegos de paréntesis para indicar una multiplicación. Ahora, voy a la primera cantidad que es A al cuadrado y extraigo su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de A al cuadrado es A y la coloco en ambos juegos de paréntesis de la siguiente manera. Aquí coloco A y aquí coloco A. Ahora, voy al primer juego de paréntesis y coloco signo más. Voy al segundo juego de paréntesis y coloco el signo menos. Es decir, coloco signos conjugados. Ahora, voy a la segunda cantidad que es 25 y extraigo su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y la coloco en ambos juegos de paréntesis de la siguiente manera. Aquí me quedaría más 5 y aquí me queda menos 5. En conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos que A al cuadrado menos 25 es igual a A más 5, factor de A menos 5. Y hemos factorizado una diferencia de cuadrados. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a aprender física. Y vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase. Gracias.